Uy, ¿qué es esto? Ahora Uy, si esto es un vídeo Vamos a ver Fuera esto Vamos a iniciarlo yo directamente Oh, fuck, que esto es el churante Vale, ya está Cámara Esto aquí Esto así Conectándose, iniciándose play a esta acción Qué bonito Vale Compañero Tengo un mando Ya es la segunda vez Por suerte no ocurre durante el juego Vamos a utilizar conmando A ver Vale Ayer no sé qué pasa Vale, ya está A lo mejor la he cerrado y la he abierto muy rápido Vamos a dejarla así de momento No sé qué pasa Parece ser que por la tarde Por algún motivo No me pillé el mando Y luego por la noche lo pongo Y a la primera Me supongo que esto es por el tema del teclado y ratón O lo que sea Entonces, si utilizo el mando Y ya está ¿Esto guarda tu partida? ¿Este cuándo? No sé, no sé cuántos No sé Algo de link De momento vamos bien Lo que no sé Y me supongo que no es así Pero bueno Es el hecho de que las partidas Hombre, coa, ¿qué tal? Muy buenas Lo que no sé Si las partidas que yo tengo aquí Se me guardan Es decir, yo cojo ahora No, me supongo que no Porque se está guardando en mi nube Las partidas Me han echado de menos Hombre, por supuesto Lo que pasa es que a ti No ha vuelto a aparecer El tema de la suscripción Ayer no me apareció Y no tengo nada aquí O sea, técnicamente No te has suscrito No sé por qué Que tampoco pasa nada No te estoy obligando Pero bueno Le distes ayer Y no salió Sí, una F Y ya está Pues eso No sé si las Porque yo tengo una cuenta De Playstation ahora mismo Para utilizar esto Entonces Esa cuenta de Playstation Yo la tengo aquí Y todo lo que se me guarde En dicha nube Se me guarde en mi cuenta O tendré que utilizar La suscripción de Playstation Now Para acceder al archivo No lo sé Entonces ya veremos No me jodas O sea, me has aceptado O sea, ayer se me ha guardado Todo lo que hice, ¿no? Ah, vale Sí, sí, sí Vale, vale Estos tienen la mina Y luego lo otro es Vale, vale Ya está Que ahí hicimos Varias cosas secundarias Vale, ok Al menos tienes el icono Sí, es muy raro Pero debería salir La verdad Un pequeño fallo No No, aún no lo he encontrado Es todo recto, ¿no? Vale Una lástima Me hace mucha gracia Porque ¿Cuándo fue eso? Hace una Poco Bueno, ayer creo que fue Que Google dice Google En Google Está ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana El sol está ahí Así que Eso es el sur ¿Sudoeste? Bien Pero de igual Tenemos un marcador La cosa es Escucha algo raro por aquí Ah, coño Si hay enemigos ahí en fondo Vaya hambre Y sí Tampoco ¿Y así? Ahora sí que he llegado Se mueven bastante ¿Son de estos De los que hacen Un brinco de la hostia? Son de los que hacen Un brinco de la hostia No sé por qué Ataco antes De lo esperado No toques a mi hijo Hostia Me la he esquivado ¿Qué? Ahora que pienso ¿Qué pasa? Ah, mira Si aquí Ah, en el cofre Ya la fuimos Claro, porque por aquí Ya fuimos Lo hice bien ¿No? Tu habilidad Sigue mejorando La verdad es que ahora sí O sea, el niño Ahora mismo está Va haciendo bien Sus cosas La verdad ¿Qué decir ahora? No me acuerdo Bueno, si Google está Ya dice que va a tener Mera latencia Que una consola La latencia es el tiempo De respuesta Que tiene La latencia es esto Entonces yo hago esto ¿Veis? Ese Esa fracción de segundo Esa pequeña fracción de segundo Es la latencia Obviamente yo estoy haciendo Streaming Con lo cual Está Lo que yo envío Recibe Hace la acción Vuelve Y viene la imagen Hacia a mí Eso en juegos online Lo que hay Prácticamente En los shooters Prácticamente Desgraciadamente El que más El que antes ve Es el que antes dispara No, espérate ¿Lo he hecho bien? O sea En los shooters Sí, el primero que ve a alguien Es el primero que Que dispara Es decir Si tienes Si no es un poco retrasado Y no disparas Al momento Pero bueno La cosa es de que Por muchas veces Tú en los shooters Ves que has disparado Le has dado Pero tú has muerto Pero realmente Para él En la otra pantalla Tú ya habías muerto antes Entonces Es el tiempo de respuesta Y dice en Google Stadia Que no Nosotros vamos a tener nada Nosotros vamos Va a ser Menor que una consola O nada Y dices A ver No Pero vale Todo este tiempo de desaparecida De estar viendo YoYo Pues bien ¿Qué haces? Pobre de ti Que no lo hicieras ¿Dónde? Mira A lobofénito Vuelve a algo Oh Que asco Ala, ala, ala Hostia Un poco asqueroso Quieto ahí Debería mejorarme algo Pero es que Me da bastante igual De momento Debe bien Es decir A no ser que tengamos Un cambio Es que también Necesito Digamos Necesitamos Digamos Bastantes materiales Y los materiales Los voy consiguiendo Como muy así Muy de random Todo Así que de momento Nada Vamos a hacer esta Misión bastante larga De la historia Que es abrir Lo que viene a ser El Es verdad Tenemos que llegar hasta ahí Es hacer lo que viene a ser El No me sé El nombre El mismo El puente este Que había una cosa negra Pasar por ahí Y ya está El que El hacha El hacha Pero si el hacha Es más grande que tú Idiota Eso no lo abrí Se quedó ahí El asunto Ah Coño Y el hacha No La madre Vale 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 Me supongo Que es la madre Vamos a llegar A los cuernos De mi cosplay A ver Hay tiempo Eso tendrá que hacer Con fuego Te estoy diciendo Que ataques ahí ¿Dónde estás? A ver Yo Ver si la bruja Tenía razón Claro Joder Disipadlo Es que es más tonto ¿Me has hecho toda la vuelta? ¿Para qué? Ah Que tengo que ir para adelante Vamos a terminar Y claro Luego tendremos ese Ese pequeño ascensor O No me sé el nombre Ahora mismo Para pasar Nos pedí a principios de agosto Joder ¿Desde dónde? ¿Desde China o qué? Porque son Son extras de importación Y demás Parece que no Pero el camino Es bastante largo ¿Estoy yendo bien? ¿O? A ver Que debería haber Lleva en septiembre Bueno Mientras no todavía Retenga aduanas No puedo tirar para atrás Vale No puedes No puedes explorar un poquito El asunto de esto Digo A lo mejor puedo explorar un poquito Y obtener algún que otro objeto No, no Estoy ya para adelante Y ya está Eso lo podías haber hecho antes ¿No? Dos huevos Vamos a mirar por aquí Un trecho, eh Bastante Vale Que te vamos a activar eso Ya ves El niño Como salta También la verdad Coño A ver Voy a mirar un poquito el suelo Porque no veo una mierda Donde estoy yendo No sé si tengo que ir recto Si tengo que girar Interesante Hemos quitado el aliento negro No podemos bajar De alguna forma por aquí ¿Verdad? ¿Puedo bajar por aquí? Sí Lo que pasa es que por aquí Creo que no podemos hacer mucho ¿No? ¿A dónde vamos? La entrada estaba ahí atrás Me gusta esto Me gusta que cuando vayas A algún sitio O lo que sea De repente el niño Te pregunte ¿Qué coño haces? Oye, oye Tampoco te pongas tonto conmigo Esto está cerrado Escucho aquí algo Es un cerrado Giro la cabeza Como si fuera a ver algo Aquí hay algo Que aún de momento No puedo hacer nada Esto es exploración pura y dura Sería onion ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos a ver Que entre todas las putas puertas Tienes que abrirle de esta manera Son enormes Y tienes que abrirle de esta manera Es una mierda No recuerdo historias De un gigante Con cabeza de ciervo ¿Quién será? No hay paso Pero sí un cuenco de arena A ver ¿Qué dice? Ni bestia de yunta Ni ciervo temeroso Ni árbol inmóvil Oye en mi voz Tengo ni pude Vamos a actirar la palanca Gronk Tírala a la palanca O nos dice la palanca Si le das ahí Chaval Hay un segundo cristal de luz Obviamente Pero eso no te indica nada Vale Y eso está por aquí Por lo que vean ¡Hola! ¿Pensabas que me ibas a pillar el despremedido? Pues casi Buen trabajo, chico ¿Cómo crees que llegó eso ahí? ¿Sabía? ¿En una cueva? Qué raro ¿Sabía? ¿Sabía de qué? Ah, coño Esto Bueno, ¿cómo quitamos esto? Lo mismo ¿Y ahora qué hago? Hombre, podía coger Y cambiar de helado Si el chaval se acuerda De las runas Que no sé si lo hace Ah, perdón O sea, tienen que estar los dos Para que el idiota este sepa No, pues nada A lo mejor tengo que coger este Y vamos No creo Vamos a probarlo Nada A lo mejor se pone tonto O lo que sea Y entonces Lo puedo reventar Nada más Vamos a mirar por el otro lado Que hay una pared Pero una pared un poco Está en tanto rara O sea, no sé Tiene pinta de romperse Vamos a mirar Que hay aquí Un poco rara la pared Por eso Aquí está la puerta Por la puta, niño Si quieres que haya una punta esta vez Que de verdad Que pesado eres Algo que pueda lanzarte Hasta aquí Me puedo golpear ahí Pero que tampoco Me sirve mucho Bueno, creo que esté aquí El Un cacharra azul Y esto tampoco Funciona Y eso tampoco Un poco A ver Pensemos Porque esto Para mí No tiene ningún sentido La verdad O sea Si tú le das aquí Tienes estas runas Que por algún motivo No puedes memorizar No sé por qué Si memorizas esta Me memorizas la otra Y tiramos para adelante Y tampoco es tan complicado Cuño Ah, espérate un momento La estatua también se mueve No Es un efecto raro De este Vale, tenemos esto Y ahora si esto lo quito Me lo llevo Lo otro desaparece Lo cual tiene sentido Ergon Necesito Una segunda pieza Esta pared Tiene pinta De ser algo especial No veo nada aquí Si me acerco Tampoco veo nada Que se pueda activar No veo ninguna Sola palanca No sé si esto Si tiro para atrás No No puedo mirar ahí Tengo un pasillo Con una puerta O lo que sea roja Que no puedo destruir Que no tengo medios Para destruirla Y lo único que me queda Es esto aquí delante Pero esto aquí delante No hay nada Que me indique Que pueda hacer algo Yo estoy perdido Investiga bien la zona Esta O donde está el pasillo Me supongo que no hay nada Aquí como cofre O lo que sea Lo que me escama Es un poco Es esta pared Que no sé cómo abrirla Porque esto tiene pinta De que se abra Cogiendo No creo Si me acerco No hace nada Vale Yo no sé Por aquí del suelo Tampoco hay nada Para apuntar A mí me lleva un rato Verlo también Dios No sé que me da la rabia O sea Tiene que estar Dándome una rabia Ahora mismo Verlo Saber lo que tienes que hacer Pero yo no tengo ni puta idea Por eso no puedo ver Gameplays de De juegos de puzzles O O en su momento De portal Porque es que veía eso Y digo Me ponía muy nervioso A la gente que no veía El resultado Vamos primero a la zona Donde está el pasillo Porque Allí Ah, ah Sígueme a Treusel Ah Coño Su puta madre Madre mía Ya acabo yo Ahí está Madre mía Hombre Poner a prueba A prueba No Es decir Lo único que han hecho Que alguien Ocultó eso Y poco más Una ahí Y otra ahí Pues ya está Es la respuesta Libertad Si funciona He cambiado El número ¿En qué capítulo Estamos De esto? Creo que no he puesto El 5 Ah, sí Sí que lo he puesto Ahora se abre La puerta Pensé que habría Un puente Estos gigantes Quieren probarnos Más También que había Un puente La verdad A ver Tira a ver Luz Ah, es una zona Oscura Tío Yo tengo la pantalla Mi pantalla Me cago en la puta Mi pantalla Es súper oscura Tío Los pasajes son pequeños Para un gigante ¿Por qué te ríes? Ah, eres serio Siempre soy serio Lo olvidé Madre decía Que nunca te interesó La historia Los gigantes Son una raza Como los elfos Y las hundras No es que sean grandes Ni la serpiente Del mundo Vale En su caso Gigante significa enorme Pero solo hay una 5 5, 5 Sí, lo he visto antes 5 ¿Puedes darle Desde aquí Al de que está Al fondo? No tiene No, no puedes No tiene rango O sea Lo veo mejor En la pantalla Donde está el OBS Que en No 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 Tú no Tú no Tú no Todos menos Tú, tío Todo Puede haber más enemigos Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Oh, dios Las odio mucho Pues no hay enemigos Que me tienen que tocar Eh, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Porque esto está ahí Vale Secretitos, eh Que me querías ocultar A mí no me ocultan nada Toma plata Madre mía Dos mil y pico de plata Trucu tru Oh, esto es para Cuidado Cuidado Qué estornudo Esto es para un cofre Dale ahí A mí no me lanzas A mí no me lanzas Con hachas, eh El de las hachas soy yo Hostia Este es complicado Es débil Pero es complicado Tengo a alguien de atrás Verdad Me pensaba que tenía Alguien de atrás Pumba Dale, dale Hostia Que me ha golpeado Tenemos una ahí Tenemos otra ahí Vale, he fallado Pero bueno El objetivo ha sido Dado Joder Es que se ve Idiota Vale Tenemos otro aquí Otro allá Tenemos Losecita allí Pues me falta el cofre Prácticamente Si no está Más adelante No sabía Es que lo sabía Te he visto venir De una manera Me acuerdo un momento Mientras está congelado Vale ¿Tú te mueves o qué? No, no te mueves ¿Aquí qué hay? Secretito Quieto, eh No te muevas Y esto ¿Por qué está aquí? No Quiero hacer esto Esto hace algo Que no sé lo que hace Vale Si vamos para aquí arriba ¿Dónde vamos? Al cofre Pero el cofre No tiene nada Está enseñado Como es que Encuentren Los tres sellos Para abrirlo Pero yo no sé ¿Dónde están los sellos? No los veo No me jodan Que tiene que ser Puro azar Porque me cago en todo Si no los veo Ah, coño Están aquí B Lo que puede ser Tranquilmente Una N Y una R Vale Vale La R está ahí Digo R Pero no es R En sí Esta Y me faltaría la B Mis cojas Dale, hambre Oye ¿Por el otro lado? Discúlpame Pero Estoy demasiado Alto A ver ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una especie de F Una N Y una especie de T Que no es una T Idiota Que es la puta B Debería estar abierto Está abierto No está abierto Claro Es que como está A 720 Y tengo una pantalla 1080 Apenas se ve Algunas veces Algunas cosas En el ingenio Se ve mal Me estaba preocupando Digo que habrá que llamar Octomestrista ¿Por qué, hombre? Lo que había dicho antes De que Bueno Había un Cachorro de estos Abajo Quiero recordar ¿No? Una piedra de estas Creo que acabo De golpear a mi hijo Está esta piedra aquí Vamos a llevar Vamos a llevar esta piedra ¿Ahora qué pienso? A ver un momento Por aquí no he explorado ¿Aquí qué hay? No sé si por aquí es O es por el otro lado Lo otro parecía bastante oculto No sé si A ver Es un cofre Pero no es un cofre Que estaba Digamos Muy muy oculto No puedo atacar así ¿No? No, no puedo Tiene pinta de que esto Vaya al fondo Pero lo que pasa Que no sé si esto Es parte del Tú me vas a atacar ¿Verdad? Pues no No sé si esto Es parte del secundario Tiene pinta de ser secundario Esperate un momento Que deje esto Vale Están ahí al fondo Es que madre mía Si van a tardar La vida en llegar Podrías activar eso De mientras Porque Total A ver chaval Dime algo ¿Qué pone aquí? No me digas más Es una receta de pollo Venga Nos vemos Es una receta de pollo A la catalana Seguramente Voy a curarnos Por eso Me juro poquísimo Pero está ahí Ahora sí que tendría Que mejorarla O cambiarla Porque De lo que cura Al tiempo que cura Es bastante poco Son muchos cuerpos No Tampoco tantos No hay más Viene la parte De las arañas Bueno Parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones de tesoros De estas tramas Sí Afortunadamente Saltaron todas Agradece Que sigan muertos Estamos en el otro lado Estamos en el otro lado Bien Antes de nada Cofre Que he visto yo antes Miri pico ¿Qué pone aquí chaval? ¿Qué dice? Este es Durathlor Uno de los cuatro ciervos Del árbol del mundo Se supone Que protege la entrada A Jotunheim Mientras los gigantes Duermen ¿Seguirá allí? No lo sé ¿Posible boss? ¿Por qué está esto aquí? Porque esto es una puerta Es un bicho que está aquí Y aquí hay una puerta Que está rota Boa Acabe de romperse un E2 ¿Por qué ocultarían Una biblioteca? Ah Que va cambiando En función Ah Blanco ¿Blanco? ¿Por qué yo quiero blanco? Hmm Interesante Poder blanco Luminoso Que de Chaka Anda que te da Vermente esto Me he fallado A la puta Eso anda ¿Qué tenemos por aquí? Mira Justamente No tenemos que pasar ¿Qué ha pasado? Le da yo sin querer Oh Me faltaría una piedra aquí Vamos a ver Donde puedo encontrarla Más adelante Quizás A ver Dale 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 Ahí te he visto Ahí te he visto Ya me he saltado Un cofre Ya me he saltado en cofre Es un nombre Buen nombre No puedo lanzar nada Desde aquí Ahora sí Calla niño Un momento Hostia No nos sirve de nada Ya nos ilumina El Bifrost Hmm ¿Alguien estaba aquí antes? Bueno Obviamente ¿Pero hace poco? ¿O no? Hostia Chaval Qué guapo Vale Con mucho cuidado Primero habrá que combatir ¿No? Porque Tú vas a subir por aquí Me supongo Ah Acabo de escuchar Martillo Hay un enano Por aquí No sé qué es eso Esto Lo he visto yo antes Pero no me funciona para nada Vale Aquí subí por ahí arriba Cámara oculta 3D7 Ya, ya Niñato Léelo A ver ¿Qué pone aquí? Sí señor Tiene gracia ¿Y eso? Una mano escribió Solo Jotnar Y otra añadió Y también enanos ¿Escribimos algo? No Jeje Todas estas máquinas Parecen como de enanos Pero la mampostería Es de Jotun No hay duda Creo que los gigantes No solo minaban la montaña Sino que vivían aquí Vale Pero Pero Hay cosas de enanos Entonces Tanto gigantes como enanos Tenían digamos Un acuerdo ¿Y eso? Mamá lo llamaba No se puede quemar Ni cortar Ni quemar Ni cortar Vale Sí Escucho un martillo Hay un edad por aquí cerca No puedo hacer que el niño salte aquí Eso también está bloqueado Aquí hay una especie de cuerda Que me supongo que será aquí Creo que sé cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos esto No Chico Eres un puto inútil Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca Ha sido imprudente Sí señor Lo siento señor Ah no podemos ¿Verdad? Ah sí Después Después de tu puta cagada Me hace gracia A ver si hemos subido Que este poco abajo es normal Realmente Que lo manda a armar el mundo ¿Por qué por arriba? ¿Qué pasa por arriba? Ah ya la veo Uf Lo esquivé de puto milagro Ah que no he llegado Joder Me he esperado otra cosa ¿Pero qué pasa? ¿Porque a este no lo puedo golpear o qué? Me he puesto el golpe a distancia Toma por culo Ya está Creo que debería colaborar más ¿Qué? ¿Crees? ¿Crees? Aquí hay un puto inado Y eso es un ojo de Odín A ver ¿Qué es lo que tienes? Es tan nuevo Carga de salud del tirador Probabilidad de obtener una carga de salud Acertar con lanzamiento de precisión Probabilidad de obtener una carga de salud Obtiene ejecutor de precisión Se obtiene una carga de salud Con matar solamente Que baja Defensa y suerte Pues para adelante Salud así de gratis Mejora pongo de la hacha Como que no ¿verdad? Luego tienes armadura de peto Que tampoco nada Porque esto no lo tengo La llama esta no tengo nada Así que de momento vamos a ir por aquí Que esto me vendría bastante bien O esto Pero necesito corazón de los antiguos De momento solamente encontré un antiguo por ahí Entonces no sé hasta qué punto me sale bien esto Y para el niño Es que no puedo mejorar nada No puedo hacer nada Ah, esto sí que puedo mejorarlo A ver Entonces el hacha tampoco Porque me falta eso ¿Se me ha olvidado algo o no? Eh, algo Nada Carga Para llevar un poquito más 5.000 Y 25.000 Estás flipando La armadura de pecho Puede mejorar esta La que tengo Esta está ahí Pero me quita fuerza Poder único gano Y defensa también Pero a esto gano un poquito más También de defensa Y poder único Ahí de fuerza Pero es que es muy poco Aunque tengo una Una ranura Nada Repuestos Vender Hallazgos No tiene uso para el viaje Y no tiene uso para el viaje Vale Y luego puedo comprar No puedo comprar Voy a pegar su eje Vale Os quedáis para una perla De sabiduría No Vale Vale Aquí vienes Y hoy bien se ha quedado Sin otro de sus ojos Más trampas Hay un túnel Pero tú no cabes Ve tú Bien A todo esto ¿Había una forma De llegar aquí arriba? No Bueno Vale No te quedas Y se acabó Tú te mueves El de atrás Después de cientos y cientos Al final Carga de salud También me cuenta La persona matada Solo Oh Que estos explotan Carga de salud Me he recuperado muy Hostia ¿Y esta criatura? Oh Aquí me atacas Parece ser que no Bueno Ahí se queda Si no me hace daño Pero ¿Me haces algo? O si no te estás ahí Haciendo idiota Ahí te quedas Que si puedo Me cago en todo Me cago en todo Oh Ya lo veo Pues se rompe Mira Se rompe ya Toma por culo Vámonos Podéis moverla Dice Por favor Ya Estará cuando yo diga No espera Más para atrás Para 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 Madre mía Quiero moverla Sante un poquito Vale Habrá un paso Por el portón De allá Arriba Me estoy Yendo mucho Ya no sé Donde estoy Yendo Este puente Que no podemos Cruzar Porque Hay que romper Eso Y esto Vale Me va a culminar Aquí Nada Nada Vale Se puede ir Por aquí abajo Luego tenemos Esta parte Aquí arriba Vamos a hacer Un acceso Directo Quita Quita Te callas La puta boca Tú Por favor Me quitan Bastante Vida Ya Debería Mejorar Esto Me quitan Bastante Vida Espérame Ahí Un ojo De Dean Que tampoco Me sirve mucho Porque literalmente No me voy a pasar El 100% Del juego Me quiero pasar Este No bajes Lo que me quiero Es pasar La historia Ah En la parte de abajo Digo Que está pasando Que bicho Está sonando Si Otro Por la parte De arriba Llegas a lo mismo Vale El del centro Tú te mueves Creo que ya Se está empezando A identificar Un poco Hayan muerto Esto lo tengo que mover Me ha parecido Ver un círculo Una acción De estas Ya hemos hecho Toda esta vuelta Para Para regalitos Me parece bien A ver Esta es nueva Defensor Y Reutilización En comparación Con esta Sí Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hemos vuelto Tiene que haber sido Por aquí Vale Guay Bien que hemos hecho Por otro camino A ver Si tengo oportunidad Obviamente Pues voy a coger Todas las cosas Pero Déjalo ¿Para qué servirán? Tienen algo especial Lo percibo Baja esto Coño Que no bajes tú Puta manía Vale Abrimos esto Y sacamos lo otro ¿Qué tenemos ahí? ¿Pero esto se mantendrá? Sí Se mantiene Vale Vale Podría ir por tiempo Pero la cosa es de que Sería un poco justo El asunto Y por tiempo Vamos un poquito rápido Por si acaso No voy a ser Que al final Sí que tengamos tiempo No creo Cuidado chaval Que te hace daño Vale Ahora podemos saltar De un lado a otro ¿No? Ahí estamos Creo que es por arriba Creo que es por arriba A ver Lo mismo no sabes Con quién estás hablando Invoca un grupo De alcones especiales Que caen en el picado A ver Para el chaval Hostia Que guapo Pero prefiero el lobo Me gusta más el lobo Más acceso directo Que obviamente Vas a tener que bajar ¿Por qué no? Vale Vamos a desencallar esto No te preocupes No pesa tanto Porque Es una cosa que A ver Ya lo dije en su momento Pero ¿Por qué el chaval Se asombra de esto? Es decir Si Si las únicas personas Que conocen Son su padre Y su madre Es decir Es decir En ningún momento Ha visto un poblado Ha visto gente normal Y corriente Ni con su fuerza Normal y corriente Entonces ¿Para qué cojones El chaval se asombra De que Su padre Le van de una roca Enorme Si prácticamente Lo ha visto muchas veces Durante Durante la aventura Ha visto prácticamente Que su padre Ha hecho la de Dios Hostia puta Ah que tú eres Me cago a la puta Buenas Liosta Eh le he dicho ¿Qué pasa? Ja ja Pensaba es que qué Pues no Ese último No me lo esperaba Hay un cristal aquí No sé si ver Para algo La verdad Ofa Vale Este sí que es un Bueno Se podía conseguir Como un gigante hielo Bastante grande Lo ha dado el chaval Por cierto Está indispuesto El chaval Soy idiota Porque he visto el ataque Pero no No lo esquivado Espérate Que ahí Están sus locos seguidores Sabéis yo Que me iba a golpear Bueno Mientras me libre De uno Ya me vale Vale No me jodas Tío Es decir Me cago en la puta Justamente en medio Que me subo por aquí He tomado por culo Que orden Ah pues no puedo Le da Creo que al de atrás Ahora Quiero el del delante Que es bastante fácil Ya está Solamente son estos Aparecerán más ¿Estamos? Estamos Uy Que quería hacer esto Lanzo ese Te quedas sin nada Lanzo un lobito Oh fuck Los combates Son espectaculares De otro Ven No te preocupes He jugado mucho Dark Souls Como para esquivar En su último momento Tú sigue disparando Flechas No hace falta Que te lo diga yo Tú dispara Tú cuando tengas Una flecha cargada Dispara Hostia Me ha pillado bien ahí Muerto estás Vaya Te has quedado sin cabeza Uy regalitos El luteo Llama el hada Me ha tenido importante Para Puede fuego Impide hielo Genial No es Ah para el hacha Leviatán ¿No? Es lo que necesitaba ¿Esto qué es? Brío de cuchillas Esto está guapo ¿En comparación con qué? Es que este muere un montón Es que este congela Hace mil historias Este está muy bien No pienso No Plata Vale a ver ¿Dónde estaba el enano? ¿Estaba por aquí? Vamos a mejorar el hacha Pero ya Aquí estás compañero Necesito a ese alquimista Para algo que estoy preparando Que te calles hombre Mejora el arco de garra Vale Ah ché Leviatán Mejorado Nada de momento Esta es la nueva Que me puedo mejorar Un poco la defensa Y demás Y le puedo meter Una runa De encantamiento Hostia No vendría tan mal Pero no creo que sea Lo mejor Fabricar No Mejorar Aquí Ah pero si Arco Destruirme Nueva habilidad Para el arco Es que tampoco Bueno Ahí te quedas ¿Cuánto llevo? Una horita Vale Tampoco es tanto Solo cinco Vale Igual Tengo tiempo Ah pero ¿Dónde está el gancho Ahora? Vale Ya Ya la que hacemos Ah Ya la veo Ya Ya la veo Ya la veo Ya la veo Es esto Por otra O sea Digamos la garra Coge esto Y es bastante Algo pesado Lo que pasa Que no sé Cómo haremos Para subir Ah Ya veo Cómo va esto Vámonos A ver La puta fuerza Que tiene que tener Para hacer esto El cabrón Encaja Es perfecto Eh Espéranos Aguantará Vale Vámonos No quería esto Quería subir Aparte tampoco Podéis moverlo Mucho Pero bueno Para arriba Me he vuelto atrás Y se jode Se cae Lo veremos Muy pronto No creo que lleguemos Hasta arriba del todo Pero bueno Hay algo Extraño Ahí arriba Vamos a dejar Extraño No te preocupes Por lo que pueda ser Concéntrate En lo que es Y estate atento Sí señor Pero si no sabes Lo que es Cómo puedes concentrarte En lo que es Sabes que hay algo ahí Entonces no No llega Pero estamos cerca No hay hombre Puta mierda Espera Esa no está rota Hay una nota Oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los guíen Hasta su hogar Chico Espera Creo que sé Cómo funciona Ah Es como un globo De estos Que los lanzas Y sale volando Mira Mira Vaya ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros Hasta arriba? Vamos chico Queda mucho camino Joder Kratos Me cago en la puta Es que de verdad Qué mierda de padre eres Suerte que mataste a tu hija En el primer juego Que si no Madre mía Cómo había salido la hija Bueno suerte tampoco Pero ya me entendéis El túnel chico No me han dado Más pruebas Los enanos cavarían los túneles Para rodear las trampas De los gigantes Bien En fin Bien para mí Hay que ser muy hijoputa Eso no nos sirve Te veo al otro lado Pero al plato me la tengo ¿Puedo? Bajar esto Pues sí, sí que puedo Ah, guay Ya está Esto Ah, vale El pomo Vale Armadura de pecho Me voy a defender Y demás Es que la que tengo Creo que es lo mejor Creo que esta Creo que esta Es peor que esta Pero esta es una mejora Que de esta Tiene pinta Vale Algunas tragos Y unas cuantas Por eso Es que el daño Del fuego oscuro Ya no hace falta Ya no estoy ahí Vamos a curarnos un poco A ver Tiene pinta de este Que monta cargas Va a venir un montón De enemigos Siempre ocurre lo mismo En estos tipos de juegos En cuanto a jugar Que activas un ascensor Vas subiendo Y a medida que vas subiendo Pues hay un huevo de enemigos Que te van atacando Y este es un gran espacio Suficiente como para que Hay enemigos A que te tiro yo A la próxima te tiro Uh, cuidado Que esto se aladea bastante Quédate aquí en el centro Para ser tan fuerte Te preocupas un montón Nos conviene a los dos Para sobrevivir Ya Pero así la vida No es demasiado divertida ¿Qué tal Kirchner? Pues bien Aquí Haciendo cositas De Kratos y Hijo Más pilla ahí En medio de una pelea Por cierto Se la ha cogido el chaval En el último momento Me está costando matar a este Es durillo el tío Listo Listo no Va a venir más Pero bueno Toto bola Allá vamos Estoy viendo por aquí Unos cuantos Dando vueltas Eh, ¿dónde estás? Ahí estás A ver Voy a satisfacción Ay, que está muerto Voy a tirar Voy a satisfacción Cuando haces las cosas bien Y te salen como Super naturales Como Ya no lo estaremos ¿Cómo llegarás? O sea, pero Ah, vale Salta directamente Ahí está Vamos a curarnos No quería curarme Pero digo Aunque sea No lo sé ¿Queréis que volverán a atacar? Desde luego Ay, vaya Sí Atento ¿Dónde está la luz? ¡Hostia! ¡Hostia! Uno menos ¿Cómo que un ogro? Que no cabe esto aquí Que nos caemos Que me lo ha lanzado El hijoputa ¡Uf! ¡Ay! No he llegado Me he lanzado Y no he llegado Lo he recogido Antes de tiempo A ver Ya estoy contigo Ah Pues 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 sí Lanzarle Cositas No pasa nada No debería Pero bueno Venga Bueno, sí Debería, sí Cago en todo ¿No te han dicho alguna vez De que no Que es tema de educación Matar a gente Porque a Kratos no Ay, cabrón No quería hacer eso Quería hacer esto Porque están todos Bastante juntos Y ya está Ay Lo sé Otro Verismo ¿Qué tal Lomax? Bueno, tenemos Picecitas Tenemos Para curación Y para Y para la furia Así que si vuelvan a atacarlos Me supongo que no Porque ya Digamos Por lo que estoy viendo Va a venir lo más tocho Que se logro A no ser que se le vaya La puta cabeza Y tengamos dos Parece que sí Esto se la dé bastante Uno Una por la otra Me gusta Cuando esparzamos Las cenizas De madre ¿Qué haremos Después? No haremos nada Volver a casa ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no Pero hay mucho Que hacer Tenías razón Antes En la barca Después de talar El último árbol Te parecía Que algo había cambiado Y así es Nuestra casa Ya no es segura Pero volverá A serlo Y debemos seguir Con tu adiestramiento Vale Llegamos Creo Bueno, nos falta un trecho Joder Entonces La montaña está hueca Prácticamente Sí, hemos llegado Hasta la cima Ya casi estamos En la cumbre Nada nos detendrá ¿Qué cojones? Pensaba Su puta madre A ver Vámonos Vámonos Voy ¿Dónde está mi hacha? Tía ¿Cómo me ha parado yo eso? ¿Pero cómo esquivo yo esa mierda? Ah, sí Con el escudo ya está He visto un rayo Y digo Ya verás Va a venir Thor Me he cubierto Espectacular, tío Ya ves Ya ves Qué guapo ¿Qué haces? Atento Oh, espérate Creo que ya sé quién es Creo que ya sé quién es Aunque está por aquí aún A ver si se va a ver la cabeza Pues no Qué intensidad Qué intensidad Dice el idiota este Creo que ya sé quién es Hace varios O sea, al principio del juego Había un pavo Así que esta electricidad Puede romper eso Al principio del juego Había un pavo Que digamos Vino a mi casa Y me empecé a pelar con él Pues lo cojo Perfecto Tenemos un content morotop De estos O una granada Y dije en su momento Este pavo es un dragón Porque se escuchó un dragón Y apareció él Entonces seguramente Esto de aquí es el tío ese Que hayamos combatido a un dragón Yo apuntaba a los ojos Pero perdí el equilibrio ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón Por la que los gigantes se fueran? Aquí El aire está muy enrarecido No preguntes Respira Sí Ya veo Ahora te vas a quedar Sin oxígeno, idiota A ver Quieto un momento A ver Oh fuck Es uno de los enanos Puedes matar algo tan grande Chaval ¿Qué vas a hacer? Si eso es pequeño Para Kratos Hay que ayudarle Mira a la derecha Busca un hombre Y espera mi señor Bueno Un huevo del puto bicho Ay mira Si tiene alitas Como de pollo Así como si estuviera Ay míralo Alitas de pollo Vámonos Va sin Hostia No ha resultado Como vería Vamos Hostia que no Es putamente Ataque fuerte Ataque rápido Es putamente espectacular Mira se ha recuperado toda la vida Tiene que ser el pavo este Lo más seguro No me digan más Ahora se transforman Bueno Ahora no Wow Eres muy fuerte Estupendo Bien Como lo mato La cosa es como lo mato Oh fuck Bueno a lo mejor es la mascota de Thor Yo que sé Como te mato Tengo esto aquí Vale te he golpeado Vale ya está Ya sé como hacerlo Bum En tu cara Joder pero Kratos Que suerte se ha caído Trasado Ah aquí Vale Vale Yo pensaba golpearle En todos lados Me quita poca vida Pero hostia ¿Dónde están las raíces del mundo? No me hagas esto Ahí hay uno Ahí Vale Me ha explotado Oh Que asco me dan Las ondas expansivas Joder Ha impresionado eso Por cierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para esquivar Los ataques de garra Me lo dices ahora ¿En serio? Toma Ah no te da ahí No tiene hitbox Vale Es con la garra Dios que guapo Tío Hostia Su puta madre Es que si no tengo Otro sitio ¿Qué hago? No me jodas Que no tengo tiempo Pues cojo ya uno Y tú disparando A la idiota Que eres idiota No, no, no Coge ya la hacha Que sé Sé perfectamente Que puedes matar la puñetazos Pero coge la hacha Vale Segundo Bueno, tercer nivel Y no está Ni a la mitad de vida Tengo una pide de resurrección Que creo que aquí No sirve una puta mierda Porque no está mi hijo Ya ves que jugaba Vale Ahí tengo que esquivar No ha afectado No ha afectado ¿Por qué no le afecta? No le da la verdad Estoy enfrente Eso Eso ha pasado He fallado prácticamente Por las prisas Por disparar ya Ahora eso es otra cosa Joder Nota mental No acercarse Cuando vaya a caerse Uy ¿Qué pasa? Que tienes poca ya Poca carcasa Tienes unas alitas de polla Esto guapa Oh fuck Espérate Ya sé lo que va Ya sé lo que va a pasar Se ve Se ve Se siente Se nota en el ambiente Vale Eso no me lo esperaba Si te acercas mucho Ah Desigual No, no, no Me va a caer estas cosas Desigual Haz otra vez eso Vale ¿Dónde está? Oh mierda Que están haciendo las cosas distintas Qué guapa la puta música Tío ¿Me ha dado? Ah vale Pensaba que me había dado un rayo De momento De momento la vida bien Es decir Dale ahora Dale ahora Lo enganchamos Y a ver Es que lo veo venir Es que lo veo venir Es que lo veo venir Dale 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 Es que se bebe Pero bueno Puta espectacular Es que es la polla esto En medio Es que Puto amo Tío Ni se ha inmutado La madre que lo parió Hostia Qué guapo Tío Pero fue un calentamiento para él Entra cual Coño que es un bolsillo de estos mágicos Ha sacado una lanza No he visto muy bien de que era la lanza Quizás sea una lanza La lanza de Odino creo No Una lanza de Odino Qué estirado Quisquilloso Sé lo que piensa Pero sus palabras no puede Témalo No tengo tiempo para esto No 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 Espera 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 Tengo una idea mejor Necesito un diente de ese dragón Como ves Es que Un boloso Tengo que ir yo Bueno Tiene que ir gratos Pero bueno No hace falta que me hagas gameplay de esto Tío Que tampoco Mira por donde coges ese Da igual Qué suciedad Qué suciedad Pues tienes un puto dragón aquí enfrente Pero bueno Toma anda A ver qué vamos a hacer con eso No voy a tocar eso Tú Sujétalo Oh Pueblos mágicos Ahora Pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame seguro Ahora podemos destruir eso ¿Verdad? Por el poder de la electricidad esta Ya ves Ya ves Pero hemos perdido las otras fechas Entonces las otras fechas ya las hemos perdido ¿No? Las de luz Dime que el puto lobo No hace falta que me lo expliques También tipo de flecha Vale Mejor el arco Mejor el arco Asmadura de pet Ah, aquí tengo esta Pero esto ya me han dicho antes Bueno, igual Pierresurrección Gran cantidad Gran cantidad Vale No disponible porque aún tengo la otra por ahí La única vez que utilicé una pie de resurrección Fue prácticamente porque me mataron así un poco Una pesadilla así porque tenía un punto de vida Y no, no sé La di por darle Prácticamente Fabricar nada Así que tampoco Bueno, el dragón tampoco ha soltado mucho Bueno, a ver Lo que hemos obtenido ya es bastante Qué guapo, tío Lo que pasa es que entonces este dragón no es el pavo ese Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros Y un dragón Siento que ya podemos con todo Vencemos porque somos decididos, disciplinados No porque nos sintamos superiores Claro, lo sé Es que ser fuerte sienta bien ¿No sabías? No sabía Lo sé Lo sabías A ver ¿Cómo os explico esto, gente? Fuck Ni te amasar ¿Qué coño? Se recupera la vida ¿Qué hablas? Atreos, dispara con tu flecha ¿Qué se recupera? ¿Qué hablas? Bien No poseas a la gente Que eso está feo A ver cómo funciona esto Vale ¿No habrá por aquí otro cristal que podamos usar con las raíces? Vamos allá ¿Quieres que lo rompa? Sí, hombre ¡Trupa! Esto me va a gustar Pero es raro Ese no estalló del todo Claro Claro, porque nos necesitamos para ahí arriba Porque es gameplay Hijo Si no se llega a petar No puedo bajar ahí Le ha esquivado Pero para que dé al otro Me ha hecho gracia porque una PSI ha esquivado Y la que estaba atrás la ha golpeado Lo típico ¡Hostia! Mierda Mierda Ah, no Vale, te puedo golpear Pensaba que era el típico que no se podía golpear ¡No! Quería eso Dios, qué pesado eres con las flechas Vale, y encima me cago en la puta ¿En serio? Vale Vale Vale, vale El otro lo he matado Vale Entonces, la gracia está Este fuera La gracia está Para quitarle las PSI El niño ha votado como si fuera Mario La gracia está Tienes potencial, chico Es ponerle, digamos No, está bien Ahora ¿Y por aquí qué hay? Vale, para ponerte un poco ciego Está ahí con lo blanco ¿El blanco qué es? ¿Experiencia solamente? Vale Ok ¿Qué tal, David? ¿Cómo vamos? Cofre Siento poder interrumpir, pero... Fíjate tú Oh Nivel 4, eh Cuidado Chaval, ¿le puedes coger por atrás? Como haces siempre Para quitarle yo más vida A ver, vamos a ver el lobo Mira, todo guapo ahí De electricidad Creo que el lobo me ha salvado la vida Bueno, me ha salvado de un golpe Primero Lo importante, el cofre Cerrota R y N Vale No me voy a acordar Sería por arriba Pero tenemos esto No sé por qué Que esto no me sirve de nada Si no hay electricidad Ni historias Eso tampoco me sirve de nada Un poco Y si Anda Quizás Así ¿Llegas? Maravilloso ¿Dónde? 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 ¡No! ¡Hostia! De un golpe A ver, chaval Que quiero coger el cofre Uy Vale Pues creo que más o menos Ah, esto lo tiro Vale, espérate un momento Ya verás Esto Puedo cogerlo Tirarlo ahí Y decirle al chico Que dispare Esto peta Y tenemos secretito Mira aquí Otro Demasiado joven A ver Que tampoco ha crecido mucho Que bueno Odin Que risas Que chiste Oja Te apuñalo Chaval Deme eso Mientras yo hago esto ¿Qué tenemos aquí? Cofre Pero poco más Hostia Que susto Joder No me lo esperaba No sé Normalmente en los cofres No tienes estas mierdas O sea No me jodas No me digas Y no hay nada Al final Vale La cosa es De que tengo aquí Una runa Vale Uno de tres Destruidos Ergo No tengo que buscar Campanas Ni destruidas Tengo que buscarlos Y Métese Dónde están Vale Otro ahí Tercero Ay mira Si tenemos aquí Regalitos No Un poco más adelante Para fastidiar al jugador Hace más frío Debemos estar cerca De la cumbre No No creo que tanto Posiblemente Este arriba Digamos que Se pueda ver Desde arriba Tiene pinta ¿Se podía Más para arriba? No Suelta Suelta Anda Voy a coger esto Porque me está poniendo Un poco nervioso El hecho De tener ahí Todo el rato Por aquí abajo Tal vez Es una campana No hay corriente Una campana Un candil De estos Aquí no se ve nada Esto en la parte De abajo Donde hemos ido No hemos visto Ninguno El otro Está ahí Arriba Uno está aquí Pues el otro Por descarte En tema gameplay Debería estar Por aquí Detrás de esto No lo creo Porque no puedo Alcanzarlo La roca Está un poco Esto se puede mover Un poco Hacia arriba Debajo del puente Tampoco Espérate Ah, no puedo pasar Vale Escucha una piedra Por aquí No, por ahí abajo Es donde hemos venido No Tiene que estar por aquí Apuesto que está arriba Es que tiene mucha pinta Que está arriba Tiene mucha pinta Que se ve por aquí No lo he visto Yo Ay, joder Si Es que Se me falta uno Si faltaban los tres Diría Bueno, pues que le den por culo Pero Faltando uno Por aquí Que la otra pantalla Tengo menos Tengo más Iluminación Tengo más mira que al principio eran fácil pero ahora ya o no lo estoy viendo o yo que sé me va a estar dando un poquito de rabia porque estoy perdiendo mucho tiempo aquí la verdad desde este ángulo tampoco cuando el puente estaba arriba tampoco porque no se podía ver nada y al más al mismo tiempo ahora bajarse sería una puta locura no, tampoco tanto por mí a lo mejor está en esta sala míralo, que hijo de puta que cabrones, es que que cabrones otra manzana una de tres allá vamos a tener más vida de cuernos no sé cuánto tengo la verdad en teoría ya deberíamos estar llegando de la cima porque ya nos hemos nos hemos enfrentado a una especie de boss así que me supongo que estaremos aquí aunque me están dando vida me da un poco de miedo porque si me dan vida mira la cumbre que cerca estamos la correa se rompió al luchar con el dragón da igual puedo sujetarlo alto que es un tu carcar el saco de donde un carcaj roto te ralentizará el dolor es soportable pero no las armas defectuosas servirá por ahora ¿qué tal? bien vamos vale la caja esta donde calma chico mira donde pisas la cosa esta donde se guardan las flechas estoy detrás wow cabronazo vale eres del típico que no puedo vale espera un momento espera un momento vale hay he fallado bueno más o menos que apenas se distinguen de una cosa a otra hasta que no lo golpeas no sabes se ha caído yo no he sido hasta que no bueno un montón vámonos es que muero un huevo tío dale dale y ese ya lo tienes es tuyo tengo que hacer eso tengo que lanzar uff se ha caído creo que por aquí había un algo de vida vale tengo que probar eso de lanzar el hacha y acordarme ya horas después pero no puedo es que es es súper útil es una herramienta también un arma entonces complicado es vámonos tú también oyes voces ¿verdad? sí silencio no puedo volver parece el mismo hombre que vino a nuestra casa dijiste que lo habías matado si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia será por algo importante decidme ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? el hombre tatuado según el rastro ahora va con un niño ¿a dónde se dirigen? ¿cómo iba yo a saberlo? tú eres el hombre vivo más listo ¿no? y también más listo que ningún muerto no lo ven y hablaré con Odin Baldur tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates no tienes nada que ofrecerme así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles cuando nadie nos vea vendremos a por tu otro ojo recuerda estamos en todas partes cuando nadie nos vea estéis solos imagínate a ver un trecho que guapa la imagen el escenario es suavísimo no sé quién es no sabe lo que eres espero que eso siga así ¿quién eres? ¿yo? soy el mayor embajador de los dioses los gigantes y las criaturas de los nueve reinos conozco todos los rincones todos los idiomas todas las guerras y los acuerdos todos me llaman Mimir el hombre más listo que hay tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿por qué nos persigue el hijo de Odin? oh puede que haya lagunas en mi conocimiento Odin me encarceló aquí durante 109 inviernos soy muy inteligente antes o después te prometo que lo averiguaré no he visto a nadie como te decía la madre del chico ha muerto ella quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos ah has venido al lugar equivocado hermanito la cumbre más alta no está aquí en Midgard vaya está en Jotunheim el reino de los gigantes vaya no puede haberse referido a echad un vistazo coño que que es como una cámara lo que tiene ahí de todos los reinos este es el último puente a Jotunheim en ese monte ese rato bueno no tiene un pinte da malo ah vale cruzamos cruzamos ese puente tenemos un bifrost cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino bloquearon este con una runa si aún existe solo los habrá un gigante y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo cierto pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia de hecho solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir y afortunadamente mi agenda está vacía hay que liberarlo ok vale vamos a Jotunheim ¿verdad? está claro que tácticamente es vuestra mejor opción ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar ¿qué hacemos? sí deberéis cortarme la cabeza ¿qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras pero vosotros no necesitáis mi cuerpo voy a encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua magia antigua hay una bruja que conoce los ritos antiguos nos ayudaría hay que intentarlo pero si fracasa morirás él me tortura cada día Odín se encarga de ello y créeme su imaginación no conoce límites todos y cada uno de los días esto esto no es vida un poco vamos a cortar de la cabeza si no puede resucitarme hay algo que debes saber el chico si no le cuentas su naturaleza le causarás más daño quedará resentido el chico no sabe que Kratos es un dios muchas cosas de mí que no quiero que sepa así que pones tu privacidad por encima de tu hijo te cortaré la cabeza ahora mismo adelante como te la reventaba ahí ahora venga que jugaba la puta música tío vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes eso es es inconveniente ahora que hace mi vida a la bruja vale si voy a parar más uno vamos a dejarlo aquí llevamos ya dos horitas está bastante bien son las seis tengo que hacer cositas así que también viene bien el asunto viene bastante bien pues nada esta noche continuamos vamos a revivir la cabeza de este hombre este es la puerta para llegar a reina de los gigantes por aquí tiene pinta pues nada que esto aún no ha terminado estamos en una cima bastante grande en realidad la cima la cima más alta es esa pero bueno contamos esta como que sí y nada hasta entonces pues habrá que llevar una cabeza recuerda el juego este de los zombies que era una era una animadora llevabas la cabeza de tu novio había un montón de zombies y era de xbox no me acuerdo pues nada se mueve muy raro esto ¿no? el fondo se mueve muy pero que muy raro es porque es una puerta esto no pero también se mueve uy uy que mareo se mueve se mueve pero que muy raro esto es un efecto muy pero que muy raro bueno vamos a dejarlo justamente aquí venga nos vemos hasta esta noche seguramente adiós y y y y y y y y y